Yo lo que creo es que la vida es un gran escenario. Actuar es como jugar. El lugar donde me suelto, donde vuelo, donde logro imposible. A esta edad también uno piensa qué deja o qué puede generar de bueno para los que vienen. Mirarme al espejo y decir, estoy contenta con lo que veo. ¡Gracias!